29 grados, ¿eh? 32. Va subiendo de a poquito. ¡Ay, Dios! Bueno, en instante vamos a tener a Saltante Escompatente, una previa a lo que se va a presentar el espectáculo, que van a presentar en el movie el día 16 de enero. Pero antes, le damos la bienvenida al ganador del Gran Premio Ramírez, junto al caballo de Prelude Ray. Prelude Ray. Lo quería decir bien. El puchi nos pasó como se pronunciaba. ¿Lo dijimos bien? Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido, Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Ustedes, todo bien. ¿Le pronunciamos bien el nombre del caballo? Sí. Prelude Ray. Prelude Ray. Sí, bien, bien. Ahí está. Bueno, felicitaciones. Pero dobles felicitaciones. Porque como decía Cuca hoy, antes de irnos a la pausa, dos veces corriste el Gran Premio Ramírez, valga la redundancia, lo ganaste en el 2019 y este año. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. La verdad es un afortunado. Lo corrimos dos veces y tuvimos la suerte de ganarlo las dos veces. Pablo, ¿cómo fue ese momento de la carrera? Que bueno, que estuvieron ahí, cabeza a cabeza, con el otro caballo. ¿Cómo fue? ¿Cómo vas preparando ese momento de la carrera? ¿El cálculo? ¿Es algo que lo venís estudiando desde mucho tiempo? ¿Cómo es? Bueno, principalmente la carrera, ni hablar, que tiene una estrategia, un plan de carrera, que bueno, la verdad lo pudimos concretar como lo habíamos planeado. Pero sí, para estos finales siempre hay que estar preparado porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar un final reñido, así, cabeza a cabeza. Y bueno, trabajamos todos los días con los caballos, los conocemos. Y bueno, estábamos preparados siempre para un final así, aunque bueno, son complicados. Lindos de ganar y feos de perder. Sí, claro. Como vos decís, tienen que ser en ese momento, cuando hoy se largaron, uno solo, ¿no? Por eso es fundamental ese entrenamiento y ese conocimiento del animal. Sí, totalmente, obvio, ni hablar que los conocemos bien a los caballos que corremos y sí, lleva toda una estrategia, un plan de carrera, de conocer a los rivales, la manera de correr y bueno, después poderlo concretar en la cancha. ¿Cómo fue tu entrenamiento con este caballo? ¿Desde cuándo estás con él? ¿Y cómo vas conociéndote para lograr hacer un equipo? Bueno, el caballo, yo lo corrí desde la primera carrera de él, que el caballo entró en diciembre del año pasado, en diciembre, hace un año y un poco que entró, es un potrillo de tres años, entran con dos años. Y bueno, tiene galopador el caballo, yo no lo monto por las mañanas, pero sí lo monto para hacer los ejercicios fuertes. Y bueno, lo conozco porque siempre lo corrí yo, no sé, tiene ocho o nueve carreras corridas y siempre lo corrí yo desde un principio. Y bueno, después sí lleva una preparación, el caballo lleva una preparación, digo, de todo un año entero corriendo y ejercitando para poder llegar a estos grandes premios. Claro. Pablo, normalmente, a veces el jockey, el día del Gran Premio Ramírez se reserva solamente para ese y a veces el mismo jockey corre varias carreras, ¿no? Porque empiezan temprano a la mañana. ¿Cómo fue ese día para vos? ¿Corriste antes, no corriste? Bueno, sí, ni hablar, que lleva una preparación, como vos decís, de ya la semana entera preparándose para esta jornada. Y bueno, sí, ese mismo día, antes del Ramírez, corrí siete carreras más, que no tuve la suerte de ganar ninguna de las anteriores. Y bueno, cerramos la jornada con esta carrera. Claro, la más importante. Ahora, eso te da un rodaje para ver cómo está la pista ese día, más allá que la conocés, no importa, pero digo, ¿qué te da? Sí, ni hablar, que te da la pauta de cómo está la pista, ya la podés ir observando, que se observó toda la tarde la pista, que era una pista que no estaba dando mucho tiempo, que había viento en contra en la recta, que tal vez algún apuradito en el trámite de la carrera puede quedar rindiendo cuenta en la recta, obviamente, porque la recta, el viento de frente los para bastante. Y bueno, da ni qué hablar toda la tarde para poder ir viendo cómo se va. Sí, para ir evaluando eso. Pablo, ¿y cómo es tu entrenamiento como jockey? Bueno, mi entrenamiento como jockey, yo vengo a entrenar todas las mañanas al Hipódromo de las Piedras, de lunes a sábado, entrenamos de seis y media a diez de la mañana. Y bueno, después, si hay que correr un poco liviano, sacar algún kilo, o sea, alguna caminada, alguna trotada, pero no mucho más que eso, creo que con el entrenamiento que tenemos de mañana, que montamos una cantidad de caballos, ya nos va alcanzando. Y bueno, después los fines de semana, viernes y sábado, variamos de mañana, corremos de tarde, y los domingos no variamos de mañana, pero corremos en la tarde. Así que es todo de lunes a lunes. De lunes a lunes. ¿Cómo sigue tu año, Pablo? Bueno, ni que hablar, que como veníamos desde atrás, ya a laburar y bueno, meterle para adelante para seguir explorando cosas importantes. ¿Viajas al exterior en algún momento a correr alguna carrera, o todo acá a nivel nacional? Mira, en este momento ahora, el caballo, al ganar el Ramírez, queda clasificado para poder representar a Uruguay los primeros días de mayo en el latinoamericano que se va a correr en Chile. Y bueno, el propietario y el cuidador estarán evaluando cómo queda el caballo y todas esas cosas para ver si se puede viajar a correr esa carrera, a representar a Uruguay. Ojalá que sí, así corre con la misma suerte. Por supuesto. Bueno, felicitaciones. Sí, felicitaciones. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Y muchos éxitos en este año. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. A la orden, muchas gracias. Pablo Rodríguez, señores, el ganador del Gran Premio Ramírez con preludios.